Tits y trucos y aplicaciones recomendadas para el Moto G7 Para todos esos usuarios que ya compraron este equipo o lo tienen de segunda mano y quieren sacar todo su provecho, quieren saber todas las configuraciones pues este es el tutorial indicado el cual en el video vamos a sugerir lo que son algunas configuraciones como algunas aplicaciones La primera configuración que vamos a realizar con este Moto G7 vamos a ir a la parte superior derecha que es directamente acá y vamos a encontrar algunas configuraciones lo primero que vamos a hacer es poder modificar la barra de atajos que se encuentra acá donde está este lápiz y acá podemos agregar digamos las funciones que más necesitemos ejemplo, creería que el GPS es algo que pronto necesitamos de una manera urgente la zona portativa Wi-Fi y de pronto acá lo que es luz nocturna recuerden que la luz nocturna lo que me permite ya les explico entonces bajar por acá de primero y acá me quedarían las configuraciones habilitadas si quiero mirar más pues sencillamente lo que hago es desplazar y voy a encontrarla todas y acá pues sencillamente lo que hago es aprenderlas y apagarlas dependiendo de la configuración que necesite acá está lo que es el filtro de luz amarilla o modo noche que lo que hace es colocar la pantalla ligeramente amarilla acá no se percibe pero cuando tengan sus teléfonos sí y en la parte inferior vamos a encontrar una configuración mucho más sencilla el cual pues si pasamos a simple vista podemos generar y cerrar todas las aplicaciones que tengamos digamos abiertas y también si queremos podemos generar lo que es pantalla doble ¿cómo funciona la pantalla doble? pues muy fácil vamos a otra vez vamos a ir a vamos a tratar de abrir acá Google y vamos a tocarlo y acá nos paramos en el icono y en el icono nos da información de la aplicación o pantalla dividida cuando tocamos podemos escoger otra aplicación mmmm escojamos WhatsApp a ver si no lo deja y acá tendríamos nuestra pantalla dividida si queremos una tercera pantalla es aún mucho más fácil vamos a salir un poco acá de este menú vamos a salirnos de nuestra pantalla dividida en realidad es muy fácil lo que hacemos es ampliarla toda para que quede una sola pantalla y lo primero que vamos a hacer para manejar tres pantallas en este Motorola aplica para cualquier versión es utilizar Mozilla Firefox vamos a entrar directamente a Google y vamos a tratar de abrir YouTube entonces acá antes de eso hay que por favor para poder realizar esta configuración deben de ir a la parte superior habilitar lo que es función de escritorio lo que hacemos es tocarlo y cuando lo tengamos habilitado entramos a nuestro YouTube ahí lo tenemos y acá vamos a colocar orientador móvil entonces acá colocamos orientador móvil y vamos a escoger algo cualquier cosa orientador móvil ya después de que lo tengamos abierto lo que hacemos es dirigirnos a reproducir el video y para que funcione la tercera pantalla pues lo que tenemos que hacer es reproducir lo que hago es salirme ahí tengo mi primera pantalla ahí puedo generar todas las reproducciones en YouTube y si quiero puedo llegar y habilitar también mi pantalla dividida como les comenté al inicio del video puedo llegar y abrir y tener tres pantallas una para reproducción de video otras dos para las demás aplicaciones otra de las funciones que vamos a encontrar en este Motorola lo primero que vamos a hacer es ingresar a la parte de ajustes después de ajustes vamos a ver donde dice sistema acá y en sistema vamos donde dice acerca del teléfono tocamos vamos a la última opción que nos va a marcar acá el equipo donde dice número de compilación que es esta de acá lo que hacemos es oprimirla varias veces para que se nos habilite en realidad son cuatro veces vamos a darle un poco atrás y si entramos directamente acá se nos va a habilitar lo que es la opción de programador esta generalmente que viene oculta nos permite hacer algunas modificaciones hay que tener mucho cuidado es como deshabilitar digamos desbloqueo de inicio y lo más importante acá es deshabilitar la escala de animación eso nos da como la sensación o la apariencia de que el equipo anda mucho más rápido entonces por acá la vamos a buscar y acá por lo que hacemos es desactivar todo ustedes la pueden dejar en menos tiempo o sencillamente desactivarla recuerden que también este equipo para hacer captura de pantalla es muy fácil únicamente es eso oprimiendo los tres dedos acá pues si una vez los tocan y podemos guardar y tener nuestra captura de pantalla la otra manera es mucho más fácil mantenemos el botón de encendido sostenido y tenemos también nuestra captura de pantalla una de las factores que generalmente no viene habilitado en este equipo es el porcentaje en batería para habilitarlo es muy fácil vamos a ingresar directamente a la parte de configuración y en configuración vamos donde dice batería y en batería pues lo que hacemos es habilitar el porcentaje eso es algo sumamente esencial para habilitarlo recuerden que este equipo también tiene un ahorrador de batería que lo van a encontrar directamente acá se lo pueden habilitar él se coloca naranja cuando se habilita y eso lo que nos permite es que nos dure mucho más la batería pero sacrificando muchas funciones del equipo en este caso como es la sincronización automática la sincronización automática permite lo que es generar y que nos lleguen ejemplos de mensajes de WhatsApp ya entrando un poco en la parte de aplicaciones los Motorola como todos los Motorola manejan el Android puro es tan puro que no trae muchas veces las aplicaciones de fábrica que nosotros necesitamos en este caso para las fotos él maneja lo que es Google Fotos que es el digamos la aplicación por defecto que viene en todos los Android puro y en las versiones de Motorola en este caso vamos a recomendar tres aplicaciones que creen que son totalmente esenciales la primera es galería recuerden que la parte del video en la parte inferior del video en la descripción va a quedar acá uno de los links para que lo puedan descargar acá como se dan cuenta están todas las funciones de galería de las tradicionales si entramos pues sencillamente a Google Fotos vamos a encontrar pues la galería al estilo de ellos que muchas veces a las personas no les gusta o no les llama la atención pues acá la van a encontrar de una manera más tradicional para las personas que les gusta escuchar música vamos a encontrar lo que es Black Player el cual reemplaza a Play Music la aplicación de música también de Google que muchas veces no gusta y por último una aplicación para reproducir videos la ventaja de esta aplicación es que trabaja en segundo plano es decir si yo quiero tener mi video va a aparecer el dibujito de la aplicación y va a trabajar de una manera muy muy bien generalmente para búsquedas de algunas configuraciones de este equipo no hay que hacer nada de extraordinario entonces lo que hacemos sencillamente es buscar algo ejemplo voy a buscar WhatsApp voy a buscar y la ventaja es que yo puedo encontrar tanto la aplicación y ejemplo si voy a buscar un nombre no sé aparece por la F Facebook si busco por la F me va a aparecer un contacto que tengo por la F o me pueden aparecer las diferentes aplicaciones y utilizarlas de una manera inmediata motor o la maneja también unas aplicaciones de fábrica en cual ustedes van a poder encontrar y son supremamente útiles la primera es Play Store pero en Play Store debemos realizar una configuración primero para que no se nos llene de aplicaciones dobles es decir que se nos llene acá o las funciones directas las tengamos acá si no pues vamos a entrar a nuestra Play Store vamos a darle acá vamos a entrar a lo que es configuración y en configuración vamos a ir donde dice notificaciones lo que hacemos es deshabilitar cada una de las notificaciones para que sencillamente hagamos nuestra descarga y acá le decimos que mediante solo Wi-Fi salga esas descargas para que no nos consuman el plan de datos también podemos acá tener lo que es un borral de historial de conversaciones y utilizarlo de una manera mucho más libre otra de las ventajas de este equipo es lo que es el modo moto o en este caso esta aplicación lo que maneja todas las funciones de Motorola es mucho más intuitivo que en sus versiones anteriores el cual puede tener acciones moto las acciones moto puede tener que levantar para desbloquear la pantalla control de medios es decir acá podemos tener un control de medios para reproducir música con la pantalla también apagada y tenemos también un editor de fotos captura con los tres dedos que ya hemos utilizado y el único botón que es directamente acá que sería este y pues lo que hacemos es utilizarlo y manejarlo acá también vamos a tener como las funciones más resaltables de ese equipo lo que es linterna rápida que únicamente tengo que hacer el giro hacia los lados para que se me habilite la linterna y también puedo tenerlo la cámara que yo creo que es algo fundamental para habilitarla únicamente girándola hacia el lado y voy a tener también habilitada mi cámara recuerden que la cámara una de las funciones que yo puedo girarla de una manera el primer momento de giro me habilita lo que es la cámara principal y si vuelvo y giro me va a habilitar la cámara frontal también vamos a encontrar algo muy muy bueno acá lo que es ayuda moto esta ayuda moto nos permite para varias cosas creo que lo más fundamental es identificar que equipo tenemos moto g7 con android 9 con memoria de 64 gigabytes y acá una prueba de hardware que es algo muy bueno para las personas que piensan que la batería no está buena que el flash tampoco está trabajando o el micrófono bueno en fin podemos hacer el test como si fuera un servicio técnico y determinar si debemos enviarlo a garantía o a un taller otra función de gestos que maneja este motorola vamos a entrar directamente acá a la parte de configuración recuerden que la configuración maneja igual las búsquedas como les explico ahora ejemplo si yo busco acá whatsapp voy a encontrar algo de whatsapp pero si también lo hago desde acá voy a encontrar directamente son las aplicaciones exactamente nos pasa con las configuraciones si vamos a buscar algo vamos a buscar lo que es gestos ejemplo gestos entonces entramos acá a los gestos y vamos a encontrar directamente donde queda la ruta y lo que podemos habilitar una de las funciones que podemos habilitar es tocando dos veces rápidamente el botón de encendido habilitamos también la cámara también vamos a encontrar en este motorola algo muy bueno que es agregar usuarios vamos directamente a la parte de configuración acá vamos al sistema y en sistema vamos a ir donde dice varios usuarios acá yo puedo y agregar otro usuario adicional entonces voy a agregar un usuario invitado el cual pues sencillamente lo puedo configurar la ventaja es que yo puedo apenas lo configure puedo habilitarlo o modificarlo desde acá y puedo tener los diferentes usuarios en este caso puedo agregar mi usuario invitado preferiblemente cuando su usuario ya es el administrador se puede decir traten de habilitarle algún tipo de contraseña para que lo puedan manejar entonces acá nos tenemos nuestra sesión invitado y fácilmente lo que hacemos es cambiar a la sesión de propietario entonces en este caso es donde deben de tener algún tipo de contraseña para manejar esa privacidad otra de las configuraciones que van a encontrar en este motorola de las tantas que tiene vamos a ir acá a la parte de ayuda y en la parte de ayuda van a encontrar las diferentes configuraciones en detalle de todo eso de este teléfono pues en realidad si me pongo a explicar cada una de ellas nos puede dar hasta 5 horas en realidad es mucho lo que tienen esos dispositivos en la parte de software TrueCore lo que nos permite es identificar esas llamadas telefónicas el cual no tenemos agregadas a nuestra agenda telefónica y nos permite generar también bloqueos de números digamos de spam números que no queremos que no recibamos ningún tipo de notificación ningún tipo de mensaje generan una tranquilidad en nuestro dispositivo ya en la parte de privacidad vamos a encontrar algunas configuraciones muy completas en este caso vamos a recomendar lo que se llama el KeySafe lo cual permite generar algún tipo digamos de seguridad a la hora de nuestros archivos privados en este caso vamos a registrarnos acá vamos a colocar prueba y acá bloqueos el correo entonces acá nos llega un código el cual pues es de su correo electrónico que estén manejando vamos a utilizar acá nuestro Gmail vamos a buscar acá nuestro Gmail y vamos a encontrar que acá aparece entonces YSTD iniciamos sesión y automáticamente podemos colocar algún tipo de contraseña es una contraseña totalmente diferente a su teléfono y podemos agregar tanto fotos como videos como lo que nosotros queramos en este caso puedo agregar esas capturas de pantalla automáticamente se van a borrar de acá y vamos a tener una galería privada y personalizada en nuestro dispositivo la ventaja es que esta aplicación maneja una nube y cualquier tipo de modificación o algo pues vamos a tener alerta en nuestro correo electrónico otra de nuestras aplicaciones de seguridad es AppLoot el cual nos permite lo que es generar algún tipo de contraseña o pin de seguridad ya sea por medio de la huella para poderlo habilitar en este caso vamos a utilizar también nuestro correo electrónico también nos va a llegar algo a nuestro correo electrónico vamos a entrar directamente en nuestro Gmail digitamos nuestra contraseña y la ventaja es que yo puedo habilitar patrón o puedo habilitar pin en este caso voy a habilitar un patrón algo supremamente sencillo vamos a ir a las configuraciones del equipo el cual permite o pide algunas funciones de ingreso al sistema vamos a ver qué pasó acá ya la ingresamos y si volvemos a tocar nuestra aplicación pues vamos a poder ingresar y empezar a bloquear aplicaciones en este caso vamos a bloquear las más esenciales acá nos indica lo que está bloqueado y no está bloqueado y también vamos a ingresar vamos a tratar de ingresar a nuestro WhatsApp y nos damos cuenta que automáticamente nos va a pedir nuestra contraseña si tenemos configurada nuestra huella no la va a solicitar de esta misma manera vamos a recomendar lo que es SmartKey SmartKey es una aplicación que tiene muchísimas aplicaciones incluidas entre todas como el limpiador en mapa brújula altímetro bueno lo que ustedes quieran van a encontrar ahí y ya acá para finalizar vamos a personalizar nuestro equipo con esta aplicación que se llama ESH el cual permite bajar timbres notificaciones todos nos o sea pueden personalizar el equipo como ustedes deseen ya nuestra última configuración para no aburrirlo vamos a manejar la parte de archivos es un gestor de archivos que ya maneja Motorola generalmente no viene habilitado entonces tenemos que ir a la Play Store y les sugiero que coloquen la palabra Motorola y acá pues va a marcar todas las aplicaciones dependiendo de su país porque recuerden que hay algunas aplicaciones que están habilitadas y otras no y generalmente para nuestro país esta está deshabilitada lo que hacemos es descargarla y vamos a tener el gestor del equipo original de Motorola el cual pues podemos verificar todo el almacenamiento interno lo que tenemos trasladar archivos y hacer lo que queramos hola amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal también dejar todas sus dudas inquietudes y comentarios en la descripción del video y también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla no siendo más chao hasta un próximo video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!